Como como pa, como pa, como pa rumbear Voy a pasarla caliente, toda mi gente No sabores el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su mano Como como pa, como pa, como pa rumbear Voy a bailar lo caliente, de pal y de frente No sabores el sol, tu bronceado y el pastor No puede estar mejor Su, 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 sube la, sube la, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa candela, canta la suela, sube esa tela, así que me paso, que suena la rumba afuera.